Música Una caravana de vehículos y aproximadamente 2000 caballos que partieron desde las 3 de la tarde de Girardota hasta Santo Domingo Dieron la bienvenida a la Virgen del Carmen que estaba siendo reparada en Medellín Y hoy traerla renovada para mi es una bendición de Dios La escultura que tiene más de 100 años está ubicada en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de este municipio Hoy es la versión número 40 y que más que no solamente la versión sino que llega restaurada para el municipio El Museo de Antioquia se encargó de reparar la escultura con ayudas de la Corporación Carmelita Con un costo aproximado de 5 millones 800 mil pesos Esta hermosa, esta majestuosa morenita va a engalanar el museo religioso que tenemos en estos momentos de Santo Domingo El deterioro de la escultura fue el uso inadecuado en algunas cabalgatas y procesiones en terrenos destapados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video